Al filo del mediodía, dos autos impactaron de forma brutal en el cruce de la calle 10 con la avenida 14. Cabe destacar que estas dos vías están recién pavimentadas y exactamente en ese lugar no hay señalamiento alguno sobre cuál de las dos deba ser alto, por lo que este pudo haber sido el principal factor del choque. Un carro tipo Jetta de color gris modelo reciente circulaba por la calle 10 con rumbo al oriente, a velocidad considerable, mientras que por la avenida lo hacía un Honda Accord LX con placas de circulación para el estado de Arizona de color azul con rumbo al sur y al llegar al cruce mencionado, ninguno de los choferes realizó el alto. Tal vez la falta del señalamiento de alto en los cuatro lados del cruce fue lo que motivó a los choferes a pensar que tenían la preferencia y no frenar. También la falta de precaución, como en la mayoría de los accidentes, fue factor. Con el brutal impacto casi de frente, quedó una persona de sexo masculino lastimada, por lo que acudió a la Cruz Roja para atenderlo en el mismo lugar, pues presentó fuertes mareos, por lo que no fue trasladado a hospital alguno, pero sí se llevó recomendaciones de socorrista para guardar reposo absoluto y visitar algún doctor para descartar posibles lesiones. Con imágenes de Alejandro Figueroa, Carlos Raí Morales, para Apsom TV Noticias.